El proceso de fabricación de este arte, primero, el pindo se encuentra en la orilla del río, es parecido a la caña de azúcar, de ahí se coge, se raspa, se asolea 15 días para que quede un color claro. De ahí comenzamos a hacer las trenzas para después elaborar sombreros, bolsos, manillas, aretes, carteras, zapatillas y trajes típicos para las fiestas de San Pedro. Estamos aquí presentando estos productos que hemos hecho con las señoras que están aprendiendo a hacerlo, que son sombreros, monederos, pavas, bolsos, todo esto lo estoy enseñando aquí en Palermo a la juventud y a las damas del Club de Amas de Casa también. Todo este legado lo quiero dejar aquí en Palermo y lo estoy dejando porque ya hay muchas personas que lo aprendieron a hacer. Hoy nos encontramos con una muestra de cerámica ya procesada, elaborada por diferentes niños de promoción social. Hoy queremos que realmente sean los niños los abanderados del proceso de la arcilla. Por eso es que aquí en nuestro municipio es tan reconocido el mismo festival de la arcilla, ya que tenemos arcillas de diferentes tipos y de diferentes calidades. Tenemos arcillas amarillas, tenemos arcillas coloradas, tenemos arcillas un poco más grises o cafés. Entonces hemos querido aprovechar toda esta materia prima para que las nuevas generaciones tengan con qué trabajar y realicen diferentes obras en elementos utilitarios o elementos artísticos también. Igualmente es una técnica muy bonita porque uno utiliza las manos porque también puede utilizar otro tipo de mecanismos, ya que lo hacen industrialmente también. Entonces la mayoría de esos son elementos realizados por los niños, por mi persona, por el profesor Luis Francisco Camacho, donde ya podemos ver que están otro tipo de terminado. Este es un proceso de ahuecado en el cual uno tiene que hacerle una presión, primero hacerle una circunferencia y hacerle una presión para al fin de darle la forma que uno desea.